Vamos a interpretar una canción que da título a nuestro primer trabajo. Esto se llama... Esto se llama... ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Cómo? ¿Cómo? Tan confusa como difusa es esta oscuridad, que la ciencia infusa en su hora bruja ha vuelto a instaurar. Tras pasar mis cuatro paredes, te viene una gesta a veces colosal para comprender lo que eres Más pistas has de dar Antes que todo acabe y me pueda perder, ilumíname para saber morder Con elegancia al balbo, si vuelvo a caer, ilumíname Antes que el sol se apague y no te pueda ver, ilumíname para saber morder Con elegancia al balbo, si vuelvo a caer Si vuelvo a caer, si vuelvo a... Tanta prisa, poco precisa, oculta una verdad Que ni con la ouija nada concisa podemos desvelar Destruirlo todo al revés, te viene una gesta a veces demencial para comprender lo que eres Más alto has de apuntar, ilumíname Antes que todo acabe y me pueda perder, ilumíname para saber morder Con elegancia al balbo, si vuelvo a caer, ilumíname Antes que todo acabe y me pueda perder, ilumíname para saber morder Antes que todo acabe y no te pueda perder, ilumíname para saber morder Con elegancia al balbo, si vuelvo a caer, ilumíname para saber morder Con elegancia al balbo, si vuelvo a caer, ilumíname para saber morder Con elegancia al balbo, si vuelvo a caer, ilumíname para saber morder Si vuelvo a caer, ilumíname para saber morder Si vuelvo a caer, ilumíname para saber morder Bendito seáis.